No era el bus para mi pueblo y regresando lo de mi embarazo, que cuando yo vivía en Belmar 16 avenida, de ahí a la 11 avenida en Belmar mismo. Durante mi embarazo, el papá de mis hijos nunca me compró una ropa de embarazada, calzón de embarazo o algo así que tiene que ver con mi embarazo. Y aquí en este país tenemos que prepararnos antes con las cosas de bebé. Tenemos que tener una carriola, tenemos que tener ya preparado la cuna en la casa, los pañales, cosas básicas para una bebé recién nacida. Y el papá de mis hijos no ahorró aquí para eso. Ahorró para seguir mandando dinero para Santa Lucía, Buenamista, México, pues. Manda y manda dinero. Y yo mi dinero yo lo guardaba aquí, conmigo. Yo creo que el señor, creo que el señor por eso se convió y mandaba dinero para médico. Y a la mera hora que ya nacida mi hija y tres días después se me enfermó de alta temperatura. Era el mes de mayo. Y dio alta calentura. Al llevarla al hospital me dijeron que estaba deshidratada, tenía infección urinaria, cosas así de bebé recién nacida. Y ahí fue donde me preguntaron si tengo cuna. Y digo no. Entonces, ¿dónde duerme la bebé? Dije que en la cama, conmigo. Entonces, ahí fue donde el papá de mis hijos me dijo, compra tú la cuna. Porque tú tienes dinero y yo no tengo dinero. Dije no. Eso es tu responsabilidad. Como papá. ¿Cómo quieres tener hijos si no tienes? Ni hiciste nada para tener todo lo necesario, básico para... La bebé. ¿Se enojó? En el restaurante con All Station mi patrón me regaló todo tipo de sábana, pañal, porque me hicieron fiesta pues. Baby shower, que le llamé. No tanto así, pero me hicieron una fiesta a mí. Donde me dio muy bonito regalo con la esposa que era mi patrón para entonces. Y algunas cositas yo compraba con mi dinero porque yo trabajaba. Hasta los ocho meses de embarazo yo trabajé porque un embarazo no es una enfermedad. No me desabilita para no trabajar o algo así. Entonces, el papá de mi hija pues quería que yo comprara la cuna, portabebé y él nada porque mandó todo el dinero para México. Porque su mamá, la señora Arjimira, pues insistentemente que si él está en este país es para trabajar y mandar dinero para México. Pero yo embarazaba. Por eso si eres hombre y embarazas a una mujer, deseas ser papá, pides a una mujer que sea, o las fuerzas para que sea, salga embarazada y después no cumples con lo económico, mejor no tengas hijos, no tengas mujer. Si no vas a cumplir con lo económico, si no vas a proteger a tu mujer, no vas a hacer nada por tu bebé. Así que, si eres hombre, ser hombre no es solamente tener cuerpo de hombre, sino de palabra, con hecho. Ahora sí viene mi voz. Les cuento más tarde.